¿A quién no lo han suspendido ya de duelo de escuadra clasificatorio? Al que no han suspendido todavía, coloca tu like. Ah, coloca tu like. Si no te han suspendido, eres un héroe en este instante, ¿ok? Chicos, el día de hoy les traigo información sobre duelo de escuadra clasificatoria porque tenemos modificación en el sistema de baneos. Ojo con eso, para los que no saben, hay suspensión con el duelo de escuadra clasificatorio y es porque te sale de las partidas. Cosas del destino, se te desconecta el celular de la corriente, pierdes energía o la Wi-Fi o cualquier cosa o te quieres salir porque eres un troll. Y el tema es que colocaron en Clash Squad, en duelo de escuadra clasificatoria, un sistema de advertencia o en realidad un sistema de suspensión. Es un castigo por salirte de las partidas que anteriormente funcionaba. Que si te salías de dos partidas, tenías que jugar cinco partidas de otro modo de juego. Por ejemplo, modo clásico, para poder permitirte nuevamente entrar y eso lo modificaron. Porque, obviamente, la gracia es que distingamos un poco de las personas que son troll a la de las personas que tuvieron mala suerte y se les desconectó la Wi-Fi, ¿vale? El tema es que nuestro portal aquí, el de Free Fire Club, ya nos saltó la información. Obviamente, directo de Brasil. Y chicos, como les dije anteriormente, sí, estabas dos partidas sin poder jugar porque solo el destino se te desconectaba. Tenías que jugar cinco partidas para poder, entre comillas, volver a la normalidad. El tema es que ahora nos indican que hay un cambio. Y este cambio es que ahora vamos a tener en el duelo de escuadra clasificatoria hasta 120 segundos para poder reconectarnos, chicos. 120 segundos para poder reconectarnos. Ojo, que ahora las partidas, viste que a la segunda te mandaban la advertencia, ahora no, ahora son tres. Entonces, si te vas de tres partidas, ahí te va a mandar el correo de suspensión que es típico que te envían. Y ojo, que ahora sí tenemos que jugar ocho partidas, por ejemplo, en modo clásico, para poder volver a acceder al sistema de duelo de escuadra clasificatorio. Así que por lo menos, eso que está muchas partes de la comunidad comentando, oye, ¿por qué esto? Si, pucha, de repente, no sé, se me descarga el celular o cosas por el estilo, que a veces nos pasan, nos pasan. Y ahora tenemos la posibilidad de reconectarnos, o sea, tenemos dos minutos para reconectarnos, es difícil que no nos reconectemos en ese instante. Y por otra parte, ahora tenemos hasta tres veces antes de que nos manden a el warning y nos digan, ya no, estás ahí suspendidito hasta que juegues la otra. Y eso, chicos, para aquellas personas que no saben esta información, por favor, vayan compartiéndosela, informándosela, pasándole este video también, no hay ningún problema. El tema es que son ahora tres partidas, 120 segundos de reconexión, y por supuesto, ocho partidas para poder recuperar si ya te mandaron el hachazo ahí de la advertencia, ¿ok? Estarte atento al canal, suscríbete, por supuesto, dame un poderoso like, en la parte de abajo te dejo el link de Twitch, donde jugamos todos los días con suscriptores, hacemos sala, ahí regalamos los códigos, hacemos eventos especiales, y aquí en el canal de YouTube, ustedes saben noticias y mucho más. Yo soy Memo, también me gusta el streamer, compartiendo contigo un día más y trayéndote información de Clash Squad. Nos vemos, que estoy bien y hasta luego.